En opinión del presidente de la Cámara Nacional de Comercio Saltillo, las buenas ventas en el comercio organizado de nuestra ciudad habrán de seguir buenas ventas que se iniciaron con el Buen Fin. Ahora en el mes de diciembre, esta segunda quincena de noviembre ya hay algunas empresas que empiezan a entregar el aguinaldo, de hecho para el tema del Buen Fin ya hubo empresas que adelantaron una parte del aguinaldo. Entonces ahora durante esta segunda quincena del mes de noviembre se va a hacer la mayor parte de entrega de los mismos. ¿Qué tanto se elevan las ventas? Bastantito, es una época muy importante que arranca desde la quincena del comercio, se suma el Buen Fin y ahora viene la época decembrina. Dijo que no solamente es el incremento en las ventas sino la serie de consecuencias que trae al haber más recursos en la región por el pago de cajas de ahorro, aguinaldo y demás prestaciones que empresas dan y ellos por su parte contratar más empleados. Sí se incrementa tanto la plantilla personal de los comercios y servicios hasta un 17% más o menos y también las ventas, las ventas también se incrementan entre un 15 y un 20% de la época normal. Entonces es una de las temporadas importantes para el comercio de los servicios y el turismo. Pues ya desde el Buen Fin de hecho empezó el incremento en las ventas, mucha gente en algunos de los comercios hicieron apartados de mercancía que pueden ir liquidando por quincena hasta la segunda quincena de diciembre. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.